Este fin de semana el precio de la gasolina, 95 sin plomo, superaba en algunos surtidores de la ciudad los 2 euros debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Distintos rumores y cadenas en redes sociales alertaban de un posible parón en los suministros, pero desde los centros de repostaje hacen un llamamiento a la calma e indican que tal hecho no está previsto, incluso viviendo una huelga de transporte. Se temían colas y aglomeraciones en las gasolineras debido al posible futuro aumento del precio del crudo, pero en Guadalajara no se han abarrotado.